Soy Sara Urazán, psicóloga de la Universidad de los Andes, apasionada por la riqueza que generan los procesos de autoconocimiento y transformación. Con formación en danzas folclóricas internacionales, un camino al reconocimiento de la importancia del movimiento como un culto a la vida en todas las culturas. En el taller, la danza, un ritmo interior para autoconocerse, descubres una vía de entrada a tu conciencia. Aquí te escuchas y escuchas a los otros mediante vivencias que favorecen ambientes cerebrales de neurogénesis que te transforman. ¿Has escuchado sobre el autoconocimiento, la importancia de incluir el movimiento para reducir el estrés, pero desconoces la metodología que más te conviene en las rutinas del día a día? Tu cuerpo como un pincel que se expresa en el espacio. La plasticidad de tu cerebro es innata. La creatividad de tu cuerpo fortalece el liderazgo. 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 La creatividad de tu cuerpo fortalece el liderazgo.